¿Cuáles son las cuatro características de la Iglesia? Primera, la Iglesia es santa. ¿Por qué? ¿Porque todos los que formamos parte de ella somos santos? De ninguna manera. Es santa porque el fundador es santo. Y de ahí brota esa santidad. Y por eso la Iglesia es capaz de dar santidad a los hombres pecadores. Si la Iglesia fuera santa por quienes la conformamos, nosotros seríamos los dioses. Pero la Iglesia es santa porque Jesús la fundó y de él viene la santidad. Segundo, la Iglesia es católica. Está destinada a todo el mundo y está hecha para todo el mundo. Si has tenido la oportunidad de ir a otro país, te vas a dar cuenta cómo la Iglesia es la misma, pero con sus características propias de ese país. Porque la Iglesia está hecha para todo el mundo y en cualquier parte del mundo se puede adaptar. La Iglesia está hecha para gente de raza ablanca, para gente de raza africana, para gente de raza china, japonesa, india, lo que sea. Porque la Iglesia es para todos. Tercero, la Iglesia es apostólica. ¿Qué quiere decir esto? Que viene desde los apóstoles. Si uno estudia la historia de la Iglesia, se va a dar cuenta que la Iglesia inició con los apóstoles y por lo tanto tiene que continuar con los apóstoles, que hoy en día son los obispos, quienes han recibido a través del gesto de la imposición de las manos, ese poder episcopal que desde los apóstoles se fue transmitiendo hombre a hombre hasta el día de hoy. Fíjense qué regalo. El obispo de tu diócesis viene desde algún apóstol. Es muy interesante intentar entender de cuál. Es casi imposible porque no están los registros. Pero imagínense pensar que el obispo de mi diócesis viene de San Juan o viene de San Pedro o viene, qué sé yo, de cualquier apóstol. Pero de uno de ellos viene porque nuestra Iglesia se remonta hasta esos orígenes. Cuarto, la Iglesia es romana. ¿Qué significa? Que se instituyó a través de Pedro, que fue obispo de Roma. Y desde allí se expandió para todo el mundo. Y desde ahí, desde Roma, se gobierna todo el mundo. Creemos que el Papa es aquel obispo principal, aquel obispo que tiene el encargo de Dios de cuidar su Iglesia. Recuerda, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, le dijo Jesús. Pues ese Pedro, ese Papa, también fue pasando ese poder de Papa en Papa hasta el Papa Francisco del día de hoy. Qué regalo tenemos esa certeza de saber que San Pedro fue transmitiendo a través de cada Papa esa sabiduría y ese poder que solamente él tiene. Por lo tanto, nuestra Iglesia es santa, católica, apostólica y romana. ¿Te suena algo? Sí, al credo. Ahí refrendamos esta fe y tenemos la certeza de que esta es la Iglesia que Jesús fundó. No rechazamos a los demás que no forman parte de esta Iglesia. Les abrimos las manos y los acogemos. Dialogamos con ellos como hermanos. No queremos pelear, queremos unidad. Pero estamos también con la convicción de que estando en la Iglesia católica, estamos en casa. Soy el Padre Adolfo. Recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones.